SQM, una empresa chilena de envergadura internacional. Eso no va a suceder. Es una batería de litio. Y todo empieza aquí, en el desierto de Atacama. Conozco SQM, también trabajo con ellos. Salud. ¿Por qué saben eso? Conozco SQM, una empresa chilena de envergadura internacional. Comprometida con el medio ambiente. Y las comunidades de su entorno. Con un equipo humano de excelencia que nos ha llevado a ser líder en productividad. Guiado por una voluntad de innovación y emprendimiento que nos ha permitido un liderazgo mundial en el mercado del litio, nitrato de potasio, sales solares y yodo. Presente en 110 países y en los 5 continentes. SQM es una empresa comprometida para mejorar la vida de las personas.